Seguimos hablando de las determinaciones del COE tomadas ayer. Hoy quiero saludar al doctor Roberto Vargas, Secretario Municipal de Salud. Doctor, siempre un gusto saludarle a Fernando Aida aquí en Estudios. Para hablar con usted y principalmente disipar estas dudas. La primera tiene que ver con esto. ¿Cómo funciona esta hermenéutica con la que se están tomando las determinaciones? El COE sugiere y el municipio luego decide cuáles de estas medidas se implementan. ¿Cómo funciona? ¿Nos podría explicar? Le doy la bienvenida. Buen día. Buen día. Buen día. Comentarles que el día de ayer nosotros, previa a la reunión, tuvimos algunas socializaciones con algunas empresas, con la CAINCO y con otras instituciones. Así mismo, tuvimos una reunión entre los alcaldes del área metropolitana y bueno, decidimos que al ser un problema departamental, que ya no pasa solamente por el lado del municipio de Santa Cruz, tendríamos que ir y escuchar a todos los sectores, colegio médico, ofrecirme por el área de salud, la universidad, la policía, el ministerio público, los gremiales, los transportistas, todos los que participaron en la reunión y juntos tomar una decisión, una determinación que vaya a favorecer y que vaya a ser de cumplimiento. Vimos que en el Parallón Nuevo, la municipalidad tomó una determinación de prohibir fiestas, prohibir eventos masivos. Sin embargo, hubieron municipios como Zamaipata, como Roboré, como Concepción, donde la... y departamentos inclusive como Tarija, en los cuales se fue la población y contagió allá y también vino con enfermedad hacia nuestro municipio. Entonces, la determinación fue tomar una decisión en conjunto y que se dé cumplimiento. Por eso era importante la participación de la policía boliviana. Doctor, ¿cuándo se emitirá el decreto de DIL para adoptar las medidas del COVID y aplicarlas al municipio? Nosotros tenemos ya una vigencia hasta el día lunes, sin embargo, entra automáticamente el cumplimiento desde el día sábado, porque como le digo, este es un cumplimiento ya y hemos hecho la firma del documento el día de ayer. Entonces, el municipio va a dar cumplimiento a lo que se dictaminó en el COE, sin embargo, se va a elaborar la resolución respectiva el día de hoy. Bien, vamos a estar expectantes a ello. Le quiero consultar, doctor, sobre lo siguiente. Hay sectores que, por supuesto, están en contra. Hace un momento estábamos con el representante de los gremiales, representante de los transportistas también. Ellos decían de que esto atenta gravemente al bolsillo de esos sectores particularmente. Ellos proponían otro tipo de medidas. Sin embargo, lo que quiero saber es si la situación se agrava, estamos hablando del COVID-19, ¿estas medidas podrían darse con mayores restricciones aún? Claro que sí. Hemos hecho y hemos llamado a la conciencia y hemos hablado con los dirigentes el día de ayer, los cuales tienen que incluir a sus bases, incluir a las personas de que cumplan las medidas. Estas no son medidas alocadas, no son medidas sin pensar, son medidas muy analizadas, muy trabajadas para poder mitigar a la población. El personal de salud está no con dificultades en medicamentos, no con dificultades en insumos, está con dificultades porque el personal de salud está enfermando. Y si seguimos así, va a llegar el momento en que no va a haber quien atienda a la población. Y ahí sí vamos a estar en un problema sanitario serio. Estamos teniendo dificultades, ahí mismo estamos pidiendo también al Ministerio de Salud cumpla con su responsabilidad de dotar los recursos humanos respectivos para poder mitigar. Con el municipio de Santa Cruz tiene una deuda de más de 4.000 ítems, por el de acuerdo al crecimiento vegetativo, que hace cuatro semanas le hemos dejado en el despacho al señor ministro. No hemos tenido respuesta aún. Y así los otros municipios están en la misma situación. Más del 30% del personal de salud ya está con baja médica, esperando que se recupere para pronto puedan también atender la población. Doctor, han transcurrido siete días ya de este 2022. ¿Cómo ve usted el comportamiento de la población, de la ciudadanía en esta primera semana de este año? Bueno, continuamos viendo gente por las calles sin barbijo, continuamos viendo algunos mercados en los cuales no hay atención debida con las medidas de bioseguridad. Entonces, lo que sí hay que felicitar a la población, se vio que más del 80% de la población cumplió en todo lo que es las fiestas de fin de año. Y se ve que tampoco hay las fiestas que están acostumbradas a realizarse en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, por esa parte, creo que hay que felicitar a la población. Sin embargo, vemos todavía micros llenos que no respetan a no subir pasajeros parados, pese a que está en la resolución. Vemos conductores que no usan barbijo y también vemos en los mercados gente dentro y fuera, comerciantes dentro y fuera del mercado, que no usan las medidas de bioseguridad. Usted menciona los micros, doctor, y yo quisiera que le dé un mensaje a este sector que justamente, el sector del transporte, está en contra de las determinaciones que ya se han tomado para evitar los contagios. No, más que un mensaje, yo les voy a invitar a una reunión en las próximas horas para poder hablar y ver cómo podemos nosotros colaborar a ellos para que cumplan la norma. Necesitan vacunarse, vamos a ver cómo podemos apoyar para la vacunación. Nosotros hemos trabajado muy cercano, no hemos estado haciendo diagnóstico en las paradas, en las líneas, para que ellos no tengan el contagio. Ahora nos toca ser sensibles también nosotros como conductores, hacer cumplir y no llevar la enfermedad a nuestra casa, tratar de que no se disemine y no contagiar a otras personas, porque esta enfermedad no es como la anterior, esta variante no es como la anterior, es altamente contagiosa y hemos visto la cantidad de positivos que tenemos en muy poco tiempo. Entonces, esta enfermedad la podemos llevar muy, pero muy fácilmente a nuestra casa y traspasar los virus de moneda o de billete a billete si es que no estamos cumpliendo todas las normas. Entonces, vamos a invitarlos a una reunión, vamos a conversar con ellos. Yo sé que ellos no le estamos afectando en el horario de trabajo, esto es hasta las 20 horas y ya la gente va a estar retornando, no va a haber gente por fuera de la ciudad. Ha estado la policía que ha participado con nosotros, se ha comprometido a apoyarnos en las decisiones y hacerlas cumplir. Obviamente vamos a estar con los distintos equipos también, las secretarías de la gobernación, tratando de que se cumpla esta medida que por el momento creemos no es una medida que no pueda ser cumplida. Es un esfuerzo por siete días para mejorar la salud del municipio y también del departamento. Y esperemos que realmente así sea porque lo necesitamos, doctor. Le agradezco por su tiempo, éxito en esta jornada. Gracias, licenciado, y un saludo a la población. Que Dios nos bendiga a todos. Igualmente para usted. Hemos conversado ahora con el secretario municipal de Salud, el doctor Roberto Vargas, con este contacto para conocer cómo se actuará de aquí en más. Y sí, ha dicho que se van a acatar las medidas o las determinaciones que el COED ha hecho conocer ayer. Esto es la revista al día. Tenemos más. Ahora es momento de La Cancha con Sergio Rosario.